¿Guidara vendido? Florentín vendido, go. ¿Un buen lateral derecho? Elías Gómez. Uh, Advíncula me gusta, eh. Advíncula me gusta, eh. Che, ¿hay algún buen lateral derecho en el fútbol argentino? Este lo odio, lo odio. Es una de las personas que más odio en mi vida, este, bludo. Lo compro allá ahí, eh. Uh, al colo barco. Lo compro al colo barco. No, que el colo sale... ¿Diez palos sale el colo barco? ¿A quién se comieron, loco? ¿A quién se comió el Román? ¿A quién concha se comió el Romancito? Este jugador tiene cláusula de rescisión. ¿Quiere pagar 6.100.000 y ahorrarte las negociaciones con el club? ¿No? Bueno, no se enoje, no se enoje, no se enoje. Negociamos con el club. ¿3.500.000 ofrecer cantidad para traspaso? Hacemos así, mirá. Le ponemos 3 palos 200 y una cláusula por reventa del 10%. Y 25 de la cláusula. Uh, me gusta ese, eh. Pasa que 2 palos y medio me parece muy poco, eh. 25. A ver. Che, si sale esta es la mejor transacción en la historia del CAPS, eh. Goal. Estoy para tener un jugador grande retirado. ¿Sabes a quién me voy a traer? Lo traigo a Di María, muchacho. Lo traigo a Di María. Lo traigo a Di María. Por 3 palos y medio lo traigo. ¿Qué no voy a poder? Mirá. Está retirado Di María, boludo. Pará, flaco, pará. 3 palos por Di María ya está retirado, boludo. Dale. ¿Cómo no vas a querer a Di María por 3 palos, eh? Eh, viejo, ¿a quién te comiste, boludo? ¿Ya está? ¿Cuánto querés por Di María, boludo? Estamos todos locos, boludo. ¿No querés 3 palos por Di María? Es un montón de as. Dale a la concha de tu madre. Ahora me lo vas a... 3 palos salió. Muchachos, es momento. Que se reindique con el Caps. El tipo que nació para jugar con la vida azulada en el pecho. Yo voy a centrarme como si esto fuese la vida real. No como si fuese el FIFA, ¿entendés? Tipo, no me importa si juega bien el FIFA. Yo quiero un equipo que sea bueno en la vida real, ¿entienden? Sí, Garro me sirve, me sirve, eh. Descontento, está descontento. Valor 8 palos. ¿8 palos? 8 palos es un montón, eh. 8 palos es un montón, amigo. Le ofrezco 6 palos y un jugador. A Ordóñez. 5500. 5500 y Ordóñez, boludo. Pasa que me quiero guardar un poco para Di María, boludo. ¿7? ¿7? Ok. ¿Se viene la séptima? ¿Qué locura, muchachos? No, el Caps que se viene, muchachos, eh. El Caps que se viene va a ganar la Libertadores. Colobarco, la concha de tu madre La gente ya está desconforme con los fichajes Venimos por 120 palos y trajimos estos paquete No No desmantelaron el equipo Se llevaron a la promesa de las inferiores ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Prometieron a Di María ¿Dónde está Di María? Yo no lo veo a Di María No lo veo a Di María por acá Se llevaron toda la plata ¿Dónde está Di María? 3 a 0 con el partido Tucumán ¿Quién es el responsable? Le recién íbamos a Zurotesti y traemos a Heinze Yo guardé a la dirigencia esta Me vienen por el lado del lateral que compraron ustedes ¿Cuánto va a perder? Lo ha encontrado en una zona peligrosa ¡Gol! 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 Sí, yo también siento que necesitamos un defensor más, ¿eh? Un central Mamana es más lento que yo, boludo Se la quite puede ser gol Y cortan el envío ¡Sáquenla! 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 Oferta por Centurión ¿Un palo 900? ¿Un poco más o no? ¿Negociamos un poquito más? A mí me renegocian, boludo ¡Dale! ¡Dale! Linda, Centu, anda la concha de tu mala Oferta de traspaso por Osorio ¡No! El Parma Un palo y medio Un palo y medio Negocio, sí o sí No, tres palitos ¿Otro jugador? A ver ¿Quién es el jugador? ¡Uh, el Mudo Vásquez! ¡Uh, el Mudo Vásquez! ¿Quiere venir? ¡Es hincha del club! ¡Es hincha del club! ¡Quiere venir a VL! Acepto, acepto Ah, un palo y medio Y el... No, olvidate, Rey ¿Querés que te coman los huevos también? ¿Te pago y te coman los huevos así? ¡San, san, san, san Lorenza! ¿Será bueno? Creo que llega a 75 de media Cinco palos piden por Vareiro Tengo tres palos, 3.80 yo ¿Este sin suba? Tres palos, boludo Le puedo poner nada más ¿Ahí? Y me tengo que bajar los pantalones Sí, sí, 25 Me bajo los lompas ¿Alguien más viejo, tipo? Bueno, dijeron que no igual Che, pero loco No vendimos por... Por tres palos Lo vendimos solo a Centurión ¿Dónde está toda la plata? Loco, se la quedó Ver... Ah, ¿todo era? Se bajó el sueldo para venir a Vele Ahí, sábado, Vele es... Ok El mudo vas Que se bajó el sueldo Y aceptó no tener cláusula de rescisión Por venir al club de sus amores El mudo vas ¡Qué muchachos! Dino el mudo El mudo El mudo No, seis palos nos perdimos por... Seis palos... No, seis palos por Osorio Lo estábamos cagando Uh, Gaich No, Gaich me vuelve loco, eh No, Gaich Gold Lo sacaron de la galera, eh Gaich, 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 Gaich Adolf ¿El de San Lorenzo no llega? ¿Decís? La aceptamos La aceptamos, la aceptamos Tenemos que tener nueve suplentes, muchachos No, ¿cómo no disponible? Dale, boludo La concha de tu madre Tan... ¿No somos el city, gordo? Sí, papá Yendo a comprar al bicho, muchachos Yendo a comprar al bicho Te doy todo lo que tengo, máquina Y te doy a... A Prato, mirá ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que lo fichábamos, eh Se lo pierde él, boludo Se lo pierde él, se lo pierde La pongo toda por Cavani, muchachos, eh ¡No, se retiró! ¡No, se retira Cavani! ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá lo que compraste, Riquelme ¿Algún nueve que esté medio retiradito de Europa? Un... Algo un poco más que Lewandowski Algo más, boludo Y de este, muchachos Y de este que me dicen Y de este que me dicen Y con la número nueve Hace su presentación En el Teatro Colón del Fútbol Argentino Y de este que me quedó Llame... ¡Barde! ¡Ja, ja, ja, ja ! ¡Ja, ja, ja, ja ! Informa B-Play Cambio en... Cambio en... ¡Ja, ja, 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 ja ! ¡Ja, ja, ja! Cambio en Bélez Arpiel Se retira con la número 18 Santiago Castro Ingresa haciendo su presentación Con la número 9 El inglés ¡Che, Barbie! Che, sí, le ofrezco 5 palos, eh ¡Uf! 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 ¡Olé! 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 ¡Inglish! ¡Inglish! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bardy! ¡Bardy! ¡Olé! ¡Para esto lo compramos, muchachos! ¡Para esto lo compramos, muchachos! ¡Para esto lo compramos! El Mudit No, muchachos, tenemos un equipazo Tenemos un equipazo, muchachos Si no salimos campeón de todo con este equipo Nos tenemos que poner A vender gulones ¡Oh! ¡Doblete del Mudo! Atención, informa Adelino Se retira con la número 19 James Vardy Ingresa con la 9 Santiago Castro Ole, 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 ole Vardy Vardy No, 4 a 0, bludo El Ebro Vélez, muchachos Mudo, mudo Ole, 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 ole Mudo, mudo Hay huracán, hay huracán, hay huracán Hay huracán, hay huracán, hay huracán Son todos puntos Siempre corre ¡Gol! 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 ¡Huracán la contra! No, no, no sé qué le pasa a Valentín Amigo, no corre rápido el hijo de puta Pero mirá, todos los rebotes le quedan ¡Gol! ¡Gol, gol, gol ¡Dale, garro! ¡La puta madre! No te puedo creer No te puedo creer ¡Gol! 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 El mudo, papá El mudo, papá El mudo, papá ¡Lo gana Bardi! ¡Te digo yo que lo gana Bardi! ¡Te digo yo que lo gana Bardi! ¡Gol! 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 ¡Lo gana Bardi! ¡Te digo yo, papá! ¡Lo gana Bardi! ¡Te digo yo que para eso depositamos Taca, 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 taca Para eso trajimos Taca, taca, taca Bardi del campeonato Bardi del campeonato, Bardi del campeonato, Bardi del campeonato ¡Gol! No te digo yo, papá No te digo yo, papá No te digo yo, papá Y si, son hijo nuestro ¿Qué se le van a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, papi? ¡Ay! ¡Qué grande Bardi, boludo! Ahora, ¿sabés qué? De estar con la rodilla toda inflamada ¡Está en la banda! ¡La banda de Linié! ¡Soy del barrio de Linié! ¡Anotá, Berlanga! ¡Anotá! Hasta acá, muchachos El estrenicito de hoy Ganamos, sí Estuvo positivo igual Ganamos más de lo que perdimos Metimos un refuerzo de la concha a la lora, boludo Chau, guachos Gracias Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos Perris Vamos vele, carajo Vamos vele, guacho Chau Los quiero, guacho Gracias